Buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al tercer capítulo, episodio, tercera parte de este gran walkthrough, de esta gran aventura que es la de Uncharted, chicos, el tesoro de Drake. Y bueno, recordamos que nos quedamos aquí con Sullivan asustado porque no se fía de este gran submarino aquí en medio de la selva. La verdad es que yo tampoco me fío, no sé si visteis el capítulo anterior, pero no me fío ni un pelo, ni un jodido pelo me fío. Y bueno, pues vamos a ver qué nos depara el capítulo de hoy. No me acuerdo cómo se llamaba el nombre, un segundo. ¿Cómo se llamaba? ¿Se puede ver de alguna manera? No, no. Bueno, se llamaba de alguna manera. En fin, ya lo miraré. Por lo pronto vamos a intentar meternos en el submarino. Investigar. Tengo una abrazada espectacular, como veis. Nado que da gusto. Y seguro que tengo que venir por aquí. Es lo que tiene pinta. A ver. ¡Ole! ¡Hostia! ¡Uy, mierda! Ah, tengo que ir a la derecha, ¿vale? ¡Eh! ¡Ahí vamos! Me llaman el escalador, escalador, escalador. Porque escaló de pared, en pared. Y hoy todo... ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué fuerte estoy, eh! ¡Madre mía! ¡Qué fuerte estoy! ¡Qué fuerte! Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ver... Sube... Sube... Recordamos que este juego no solo es de disparar. También tiene muchísima parte de aventura, chicos. Y un segundo, vale. Bueno, ya que lo hemos visto, lo cojo, ¿no? Hay que ir para la izquierda, pero ya que he visto el tesoro, lo voy a coger. No sé. Por si alguien está viendo este vídeo y dice... ¡Uh, Pepe, si es que no te coges esto! Mira, en el minuto tal había esto. Pues mira, un colgante teirona de oro. Ya sé que no voy a conseguir el platino porque estoy jugando en fácil. Y seguramente para el platino haya que pasarse en un aplastante. Y el aplastante no te lo desbloquen hasta que te lo pases en difícil. Pero bueno, es lo que hay. No puedo hacer mucho más con mi nivel de juego. Pero bueno, que podría jugar en modo difícil y tirarme 20 millones de horas para pasarme el juego. Pero como no quiero tampoco estar mucho tiempo, pues bueno, es lo que hay. ¡Qué vistas! ¡Qué magnífico! Bueno, bueno, bueno. Estamos gozando las maravillosas vistas tras la cascada. Y... Vale. Por aquí... Esto me tengo que caer. ¿Sí? ¡Ay! Y ahora aquí. Me tiro otra vez. ¿Qué hago? ¡No sé qué hacer! Aquí, por la derecha. He estado a punto de soltarme, te lo juro. ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Joder, si es que me he perdido! Ya no sabía ni dónde estaba el submarino. Vale. Nate, deberías ser capaz de bajar directamente hasta el submarino desde aquí. Sí, sí. Ya estoy, ya estoy. Ya bajo, ya bajo. No me estreses. Que me ha costado mucho venir hasta aquí. ¡Oh, oh, oh! Vale. Antes de meternos... ¿Cuándo te vacunaste del tétano por último marino? ¡Qué gracioso! No te he oído. Antes de meternos voy a coger el tesoro que hay ahí. Que se vea la legua. El cofrecito ese. ¿Eh? Los pendientes incas de oro y turquesa. Estaban ahí dentro del bote. Y ahora ya podemos ir. La verdad es que me estaré saltando un montón de tesoro, seguro. Porque hay 100 y... Me habré saltado muchísimo. Pero no. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Meterme por las cotillas, ¿no? ¡Anda! Uy, eso era un esqueleto. Vale. Estoy dentro. ¿Qué ves? A estos chicos les tuvo que pasar algo horrible. Hay sangre por todas partes. Y sopa. Una escotilla. Abrámosla. No cede. Uf. Está dura, ¿eh? Madre mía. Hay que engrasarla un poco. Mira que odio meterme por los sitios solo, ¿eh? Mira que lo odio. Yo ya te lo he avisado, Drake, ¿eh? Yo no me avanzaría tanto. Bueno, chicos. Ponedme en los comentarios qué os está pareciendo la serie. Aunque ya sabéis que con lo... Uy, ¿es un cadáver? ¿Eso es un cadáver? Sí. Es un cadáver. Putrefacto. que asquete ¿y de dónde has sacado esto mi putrefacto amigo? putrefacto solo te guardas una bueno, es un bonito recuerdo a ver creo que he vuelto a encontrar el rastro ¿y eso? bueno, me encontré a un tipo con los bolsillos llenos de oro español pero las monedas tienen estampado un sello que no conozco ¿qué estás quedando conmigo? parece que nuestros amigos alemanes tenían un secreto otra escotilla lo que decía, que ponedme en los comentarios aunque ya sabéis que yo suelo grabar cuando puedo y luego subo el vídeo ponedme en los comentarios que os está pareciendo el walkthrough y tal si os está gustando etcétera que lo voy a subir igual ya sabéis que cuando empiezo algo pues me gusta acabarlo normalmente aunque tenga menos de mil visitas aunque tenga menos de cien likes y ya sabéis que por experiencia uuuh, que asquete seguro que está lleno de cadáveres porque además chicos tener en cuenta que yo subo el vídeo a lo mejor no lo veis pero luego pues una persona lo ve otra persona lo ve otra persona se lo pasa a otra etcétera y al final pues mola whatsapp whatsapp estoy en el camarote del capitán y adivina sigue aquí ¿qué quieres decir con eso? habrá sido asesinado lo hicieron pedazos vaya forma de morir suena horrible mira su cartera eres un cielo que gustito joder la tenía bien jugueta tienes que estar de broma ¿has encontrado algo chico? no entiendo uka 2642 uka 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 2642 lo tengo ahora se tendría que mover suly no te lo vas a creer inténtalo creo que encontré la página que faltaba estás de broma parece que Drake y nuestros amigos alemanes buscaban el mismo tesoro y yo tengo el mapa que nos llevará hasta él Nate más vale que no sea otra búsqueda absurda tenemos que sacar algo de este viaje ¿o qué? suly ¿estás ahí? suly dios que cosa más fea no te muevas tú quédate ahí bien muerto sobre todo no te muevas lo que decía que yo subo los vídeos chicos a lo mejor nos ve la gente a lo mejor no pero no sé ahí están ¿sabes? que no van a desaparecer a no ser que youtube explote ¿sabes? entonces pues quien quiera los ve y que no pues no los ve básicamente bueno que en mi canal ya se los que suele haber de todo eso debe de ser malo eso debe de ser malo eso tiene pinta de que va a explotar tiene toda la pinta mira como el mobo pita la anguila hola ¿amigo tuyo suele? soy Gabriel Román ¿quién eres gilipollas? compórtate jovencito solo son negocios ponte ahí tranquilo las manos arriba ya están arriba ya están arriba verá su amigo me debe dinero señor Drake un montón de dinero así que cuando me dijo que estaban metidos en algo grande un hallazgo único en la vida me dijo me dejó intrigado es especialista en grandes promesas ¿verdad? pero volvemos a lo mismo una pérdida de tiempo este siempre habla así tranquilo con la carga 47 así que me temo que el tiempo se acabó a menos por supuesto que haya algo ahí señor Drake que pudiera compensarme por las molestias está jugando contigo Nate lo han oído todo dales el mapa despacio que hijos de puta haberme lo dicho cabrón ¿qué tiene que ver un mapa de la marina alemana con el dorado? tú calla ¿qué? ¿crees que es una coincidencia? los alemanes buscaban el mismo tesoro claro que tiene que ver ¿qué? ¿estamos en paz? vale a bocazas por ahora pero si queréis que os refresque la memoria vamos déjalo en paz ¿no os limitáis a cortar dedos y cosas así? eso es muy vulgar esto le dolerá un poco más vale vale venga Roman él no tiene nada que ver con ¡Sully! 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 ¡Dito hijo de puta! el vigilante el vigilante ¡Uuuuuh! ¡Ay! ¡Pero puto! vaya a decirlo así que es la que gano ¡Sully! 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 ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! no es tiempo de mirar atrás Pégalo Está oliendo super Embriado Bueno, ahora tiene que confiar a mi la chica Uy, tiene otra Cariño Cariño Uy, ahí hay un pavo ¿Qué? Espera que se acerque Se va a llevar una colleja Hola ¿No me ves? ¿En serio? Ojo, estás ciego tú Se me ve todo el hombro ¿Qué piensas que es? ¿Una oruga gigante o qué? Se agafa Me da a mí que las tienes demasiado empañadas Toma Me he dejado caos Me estáis acercando mucho Anda la mierda Toma Anda, ¿dónde vas? Tú vas ahí acercándose Patapalo, que te piso Tú que te has creído ¿Quién eres, eh? Tonto Toma Uy, no le hago nada, eh Es un cadáver bien duro Toma No le hago nada Eso, bueno Son detalles, chicos Tener en cuenta Tener en cuenta Tener en cuenta eso Que tampoco es un Bastante bueno es el juego Como para exigirle eso ¿Cómo sabes que estoy aquí? Oh, puta Hola Toma En tu cabeza En tu cabeza Toma Toma ¡Uh! Tú, chica Está ahí en medio Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te da? My friend Te da el ojo El tesoro que hay por aquí El trozo de esqueleto este Copa de oro inca Bueno, tu tesoro más Me acuerdo que En el Uncharted 3 Porque tengo los 3 Y pretendo subir los 3 La trilogía, ya lo he dicho En su momento Me pasé el juego Intentando No, de hecho No, intentando Me pasé el juego Con todos los tesoros Porque los fui buscando Por internet Es decir Me pasé el juego Mirando por internet De cada capítulo Me miraba ante ese capítulo Y luego me pasaba El nivel La verdad que Bueno, es una pérdida de tiempo Pero al menos Consigues todos los tesoros Porque por internet Hay muy buenas guías O sea, en Youtube En Youtube hay guías De guiris Que Vamos, que están clarísimas Obviamente Yo no soy Ninguna especie de guiri Con un tanto tiempo Como para Dedicarle a buscar todo Y luego traeroslo Pero bueno Yo bastante os traigo La aventura Intento Sacaros unas risas Y ya está Tú, ¿qué pasa? Anda ¿Por qué no te mueres? Un rato Que te mueras Coño Que te de las pelotillas ¿Eh? Eso ya sabéis chicos ¿Eh? Si lo que queréis Es divertiros Y reiros un rato Espero que lo esté consiguiendo Con este Con esta nueva aventura Y si no Pues Me cago en la hostia Reiros un poco más ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué poco sentido En un martenis! ¡Hombre! ¡Hombre! Es una larga historia Te la cuento luego ¿Cómo recargaba? Es AR2 Uy, uy, uy Ya vamos ¡Hola! 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 ¿Tienes que estar por aquí amigos? Que te campeón Tres de la escalera Toma Toma ¿Qué hace? ¿No? ¿Qué hace? ¿No hace eso más? No me cuento gris ¿Eh? Y eso que estamos En el nivel 3 Bueno, la verdad Es que tengo A lo mejor Un poco de práctica Hace muchísimo Que a un juego A un juego En tercera persona Y menos el Uncharted Toma Toma ¿Qué pasa? ¿No te mueres? Vale ¡Vámonos! Recarga Recarga ¡Uy! Por cierto Intentaré traer También traeros Un poco de online ¿Vale chicos? Que desde el Uncharted 1 Creo que ya había No, no El Uncharted 1 Creo que no Espera un segundo Lo miro En un segundo El 1 no El 1 no tenía online todavía Se lo metieron en el 2 Y la verdad Que era la hostia Y ya en el 3 Ni os cuento Así que os lo traeré No No llames la atención Estos tipos no están de broma No mucho Aquí había escaleras ¿No? Pues ahora Sube por las escaleras ¿Cómo? ¿Cómo es calo? ¿Cómo? Hacia delante Y X o círculo Para correr a cubierto ¿Qué va? Anda No hay mientas Las escaleras están confundidas ¡Ja! Te he dado ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cómo huelas! ¿No? Exagerado Anda A vuestra casa Amigos Toma Toma ¡Headshot! ¿Eso flota? Toma 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 Sufrir mamones Sufrir Sufrir la ira De Nathan Drake Que nos va a acompañar En esta gran trilogía Es que O sea ¿Veis que me están dando? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mujer! Pues si juega un aplastante Estáis que podría estar jugando así No puedes No puedes O sea Te matan Te lo juro Te matan Porque He intentado jugar en difícil Y te matan Te matan No 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 puedes hacer gilipollas O sea De un tiro Ya te dejan medio La pantalla en gris Así que hay que tener mucho cuidado Sube Sube Ay ¿Por qué no puedo coger esa pistola? Y si yo quiero esa ¿Qué? ¿Eh? Yo quiero esa pistola Mola más Vamos No te separes Cariño Ven conmigo Cariño 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 Uy Naturaleza de nuevo Ah Ah ¿De dónde? ¿Dónde me dan? Caño Cabrón A ver Ahí está el sitio Ahí ya he visto ¿Qué pasa? ¿Habéis escondido detrás de un árbol? ¿Te gustan las macetas? ¿O qué? ¿O qué? Y tú eres Tú eres tú Tú lo pasas ¿Quién me está dando? ¿Tío? Tú llamas gris ¿Qué? ¿Qué? Ya sabéis que si estás gris Ponte a cubierto Te matan Uno menos Ah Por aquí Otro menos Ahora tengo que ir por ahí Por ese camión Parece Tú o sea ¿Quién te ha dado el mando a ti? Hombre ¿Tan rápido que vas? Cariño El coche está bien camuflado Con hojas ¿Siempre fuiste tan popular? Bueno Parece que atraigo a toda la escoria Perdona No, tranquila ¿Tienes buena memoria? Sí, ¿por qué? Ukea 2642 ¿Lo tienes? Sí, ¿qué es? Coordenadas de los Alemanes Donde los españoles encontraron el dorado ¿El dorado? Pero también lo saben los que captaron a Sully ¡Maldita sea! Si los españoles hallaron el tesoro Lo tuvieron que traer a esta isla Y Drake lo siguió Bien, ¿y a qué esperamos? Yo tendré la historia Y tú tendrás Lo que estés buscando ¡Sí! ¡Vamos! Esto no van a ser unas vacaciones Sé cuidar de mí misma Además Me debes una ¿O dos? Supongo que sí Yo no sé ni cómo ha llevado esta guía aquí Nos ha seguido el rastro Pero bien Estamos sobre la pista Del tesoro perdido Del dorado Que nos ha traído A esta pequeña isla En mitad del Pacífico Vamos a mirar más de cerca Ojalá seamos los primeros en llegar Ojalá sí Tus ganas Tus ganas Descobrimos las ruinas de una colonia olvidada Y una fortuna en oro español O la isla oculta secretos Mucho más oscuros Esto debería evitar que cambien de canal Me le han matado ¡Vaya! ¿Qué demonios será eso? ¿Fuego anti arena? ¡No tiene gracia! ¡Mierda! ¡Estamos ardiendo! ¡Deja ya la maldita cámara! ¡Tenemos que salir! ¿Salir? ¿Este trasto tiene paracaídas? Es un buen momento para averiguarlo Espero que todavía funcionen Bueno Lo descubriremos en un sitio ¿Has hecho esto alguna vez antes? ¡Claro! Saltas Cuentas Hasta cinco y tiras de la cuerda ¡Venga! ¿Vienes conmigo? Estoy algo ocupado ¡Vamos! ¿Estás de ahí? ¡No! Voy a matar a nadie Que te cuente mucho de mí ¿Te veo en tierra? ¿Voy detrás de ti? Sí ¿Qué? No te voy a matar a nadie ¿No quieres tirar de algo ahí? Mierda, 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 mierda. Buen paracaídas. No me gustaría despertarme así a mí tampoco. Viva los árboles que te desobjetan. Joder, ¿he perdido o no? Unos desconocidos intentan matarme. Me dejó el mapa en un avión en llamas. Elena desaparecida, más bien muerta. Genial. Un comienzo genial, Nate. Bueno, Nate. Muchas gracias por acompañarme. Y a todos los que estéis viendo este vídeo, chicos. Avión siniestrado. Será el siguiente capítulo, ya mañana. Recordad que este ya es el tercero. Le damos tres capítulos a tope. Y nada, que muchísimas gracias por seguir la serie. Ya sabéis, darle like, favoritos y todas esas cosillas. Ya sabéis que animan un montón. Y nada, nos vemos pronto y hasta la próxima. Chao.